Para ti con amor Guaraqueñita Naciste Guaraqueñita Nuestro destino es amarnos Guaraqueñita Nuestro destino es amarnos Guaraqueñita Amarnos toda la vida Guaraqueñita Amarnos toda la vida Guaraqueñita Bueno pues zapatitos Un saludo especial a la familia Vega Pazios Amarnos toda la vida Guaraqueñita Hayan mincha wanyupo' ti Bila wakanha Hayan mincha wanyupo' ti Bila wakanha Guaraqueñita 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 Hayan mincha wanyupo' ti Guaraqueñita Guaraqueñita Hayan mincha wanyupo' ti Guaraqueñita Tango en cusca pampa cuima Guaraqueñita Tango en cusca pampa cuima Guaraqueñita ¡Ay! Fuerza deita Los soricoichis guaraqueñita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!